Hola Justin Merchie aquí con tus 90 segundos de resultados de subasta El día de hoy en Los Ángeles, California Y les tengo el día de hoy los elevadores, equipos de elevación Y como pueden ver aquí, este está, hoy fue esto, 2008 Así como no puedo mentir con esto porque es la pantalla directa 2008 9 mil dólares, un modelo S60 telescópico Ahora, también salieron, salen de eléctricos, de diésel, de gas, de telescópicos, de articuladas Aquí como puedes ver otro, 2012, muchos modelos muy recientes, 2012, 20 mil dólares Como pueden ver aquí un Gini, 2007 de 40 en 10 mil dólares Aquí pueden ver un JLG en 16 mil dólares Ahora mis amigos, si están buscando equipo de elevación Este 2021 es el tiempo para comprar tu equipo de elevación Pero necesitan entrar aquí con los Machinery Owners, aquí con Justin Merchie Para poder asesorarlo, para poder incrementar su retorno de inversión Hacer esa inversión inteligente, este 2021 En cualquier modelo de estos equipos de elevación Pero necesitamos entrar a ver sus necesidades, sus presupuestos Dónde están ubicados para hacer toda esa logística de punto A Desde Estados Unidos hasta donde esté México, Latinoamérica, donde estén Seguros Pero si no se preparan, nunca van a llegar a tener estos equipos En estos precios mis amigos Solamente aquí con seguridad, lo importante, la certeza Una inversión inteligente Así es que por favor, si están viendo esta publicación En Facebook, Instagram, YouTube Donde estén viéndome, por favor comparten También like Suscríbanse a mi canal Y por favor, si estás en Whatsapp Piden sus catálogos de sus equipos Tenemos siempre los subastas que están por salir De lo que hay en mercado, más de 250 subastadores Miles de proveedores Pero necesitamos escuchar a ustedes Para darles información del mercado actualizado ¿Estamos listos para servirlos? La transformación de tu futuro comienza ahora Conéctate directamente a mis redes sociales Facebook, Instagram y suscríbete a mi YouTube Soy Justin Ritchie Y let the hunting begin